Como provincia tenemos un clima apropiado que por ejemplo podemos decir es muy diferente a Manaví que donde han habido casos pero que aparentemente no hay mucha cantidad como tenemos actualmente en la provincia porque es una zona, si verdad, de la costa pero es una zona árida, seca. Tiene vectores pero probablemente en mayor cantidad por los factores de humedad, los factores de la temperatura que es muy diferente podemos decir a lo que es en la ciudad de Esmeralda. Entonces es un factor para que donde en Guayaquil, por ejemplo en Manaví se reproduzcan 100 mosquitos aquí más bien se nos reproducen 10.000 mosquitos. Nosotros como esmeraldeños no tenemos, no teníamos o no tenemos probablemente podemos decir inmunidad para esta enfermedad. Nosotros podemos decir que muchos de nosotros en estos últimos tiempos nos ha picado un mosquito que tenía el virus del dengue pero no nos dio la enfermedad porque ya teníamos inmunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estamos protegidos contra el dengue. Nosotros como provincia en el momento que comenzaron a aparecer los casos, comenzaron a tener, confirmamos un caso, nosotros hemos ido a los barrios, hemos ido en búsqueda activa, hemos hecho barridos donde hemos, podemos decir así, transparentado los datos para que decir, bueno, esta es la cantidad real. Probablemente en otras provincias tuvieron los casos y tal vez tomaron otras medidas, tal vez de acuerdo a la realidad que ellos tienen. Entonces nosotros por eso tal vez en comparación a otras provincias tenemos esta cantidad de casos. Puede haber un fallecimiento pero por lo general esto se presenta en personas que tengan unas enfermedades sobreagregadas. Por ejemplo, personas que tengan enfermedades crónicas, VIH, que tengan, qué sé yo, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, o sea, enfermedades crónicas que pueden agravar el cuadro y pueden llevar. Y otro dato importante que quiero también dejar sentado es que esta enfermedad, según también la información que se tiene, deja inmunidad probablemente para toda la vida. O sea, si a mí me da chingunguya hoy, probablemente ya no me va a dar más. Vamos a estar hablando de este tema, si es posible, seis meses, cuatro, cinco, seis meses. Probablemente después de los seis meses van a comenzar a disminuir porque ya la mayoría de las personas van a tener inmunidad y ya aunque el mosquito le pique ya no va a pasar la enfermedad. Pero lógicamente esos seis meses también se pueden disminuir también si es que intensificamos, si redoblamos esfuerzo comunidades esmeraldeñas. Yo puedo manifestar que los compañeros del SNEM, mis compañeros trabajadores del Distrito de Salud, estamos redoblando esfuerzo, compañeros que estamos trabajando sábado y domingo, tarde, mañana, tarde y noche. Es verdad que si yo como fumigador, yo como trabajador del SNEM, ya estoy en contacto permanente, que es que estoy fumigando todos los días, por ende, los compañeros deben andar con su mascarilla, con todos sus prendas de protección porque ellos sí están permanentemente en contacto. Ahí sí le va a causar un efecto porque ya va a haber una acumulación de la insecticia. Entonces, pero es una fumigación que es momentánea, que lo hago ahorita, en sabía. Entonces, como su nombre me dice, es fugaz, garantizamos que no hay un efecto nocivo a la comodidad. No hay un efecto nocivo, no hay un efecto nocivo, no hay un efecto nocivo a la comodidad.